Hoy hablamos de patatas, en el espacio. Este episodio es algo especial porque es la primera vez que hago una entrevista. Entonces, he entrevistado a dos de los científicos que colaboran en el proyecto Green Moon Project. Básicamente sigue los pasos de la misión china que plantó una semilla de algodón en la luna, en una de sus andas lunares. Y el proyecto consiste en llevar... Bueno, mejor no os lo digo, que os lo digan ellos. Así que vamos a hablar con dos personas involucradas en este proyecto. Por un lado tenemos a José María Ortega, que es el coordinador. Y después hablaremos con Juan Hernández, que es el que dirige un poco el laboratorio en la empresa InnoPlant, que es una de las empresas involucradas en este proyecto. Y antes de empezar, os voy a recordar que hay que hacer clic en la campanita, si no YouTube no os avisa de que hacemos nuevos vídeos. Ahora mismo funciona así, es un... Suscribirse no vale de nada. Ya está. Pero suscríbete igual. Y también aprovecho, obviamente, para recordarte que tenemos la tienda Spreadshear, donde puedes comprar camisetas, tazas, cojines... Cosas. Cosas de Astrofriki. Y que también he creado un Patreon. Así que si quieres colaborar para que el canal crezca, hazte un Patreon, elige el nivel que más te convenga y listo. Y quizás así pueda grabar los episodios con una cámara de verdad en lugar de con un móvil chino. Y sin más dilación, vamos a empezar con la entrevista. He intentado editarla lo mínimo posible para que podáis acceder a todo lo que se dice, ¿de acuerdo? Pero obviamente he tenido que cortar varios fragmentos. Hay que decir también que esta entrevista se grabó en... Mayo. Sí. Primero hablaremos con José María como coordinador del proyecto, y luego atacaremos con Juan. Entonces, José María, Tocayo, ¿podrías hacernos una pequeña introducción de qué es y de dónde viene Green Moon Project? Pues Green Moon Project nació en septiembre de 2016. Entonces, éramos un grupo de estudiantes universitarios, ¿no? Que vimos un concurso que se llamaba la TUMUM, del equipo indio Team Indus, que entonces participaba en la llamada Google Lunar Sprite, ¿no? Que era una competición que organizaba tanto Google como la Fundación Sprite. Esta fundación siempre intenta asumir o proponer soluciones a grandes retos globales, ¿no? Y en este caso, pues, querían mandar la primera misión privada a la Luna, que aterrizara con un aterrizador, un lander, y luego, pues, una vez estuviese allí, liberase un pequeño rover, un pequeño robot de exploración autónomo que recorriese unos 500 metros, mandase datos a la Tierra, y esa misión, pues, ese equipo sería el que ganara los 30 millones de dólares. Nos presentamos en esta competición, el equipo indio que participaba, pues, quería promover la ciencia, y entonces, por eso, por lo que se lanzó esta competición, la TUMUM, nos presentamos, y lo que queríamos era entender cómo iba a ser la germinación de una planta bajo la gravedad lunar, que es un sexto de la gravedad terrestre, y porque nosotros entendíamos que, a menor gravedad, el transporte de los nutrientes de las raíces hasta el tallo, hasta la hoja, iba a ser mucho más rápido, con lo cual entendíamos que, en cierto modo, el crecimiento iba a ser más rápido, igual a escala temporal. Y esto es muy importante de cara a las futuras misiones, a Marte, a la Luna, en donde se está planteando, pues, que vamos a tener bases humanas, y entonces, pues, tenemos que, además de proveer de alimentos, con vegetales, con frutas, verduras, legumbres, tenemos que proveer de oxígeno y reducir ese dióxido de carbono, ¿no? Y esto lo hacen las plantas, naturalmente, gracias a la fotosíntesis, y queremos usar eso, usar los recursos in situ, como el suelo, el regolito, generar plantas, cultivos, y ayudar a esas misiones, ¿no? Y entonces, bueno, entonces empezó esto en septiembre de 2016, luego fuimos a la competición, quedando uno de los 15 equipos finalistas, el 15 de marzo de 2017, entre los más de 3.400 proyectos iniciales, fuimos el único equipo español seleccionado, y fuimos a Bangalore, a India, y al final, bueno, la competición quedó desierta, por todo esto de Google, no se llegó a concluir, pero el proyecto sigue madurando, y es actualmente, pues, un proyecto con científicos de nivel senior, con experiencias y misiones de la NASA, de la ESA, nuestro partner empresarial, Indoplan, y estamos ahora mismo, pues, colaborando con un equipo chino, el equipo que plantó la primera planta en la Luna, y desarrollando conceptos en relación a agricultura espacial. Entonces, hemos madurado, desde un proyecto universitario, en estos cinco años, hasta un proyecto mucho más senior, y mucho más multidisciplinar, gracias al equipo que tenemos actualmente. Vale, ¿y dónde se encuentra el proyecto actualmente? Actualmente tenemos un equipo mucho más relevante, muy multidisciplinar, donde tenemos a científicos, como son el doctor Jesús Martínez Fría, o Jorge Plá García, que tienen misiones, experiencia y misiones de la NASA, y de la Agencia Especial Europea, así como nuestro socio empresarial, Indoplan, que se encarga en un departamento, como trabaja en una especie de departamento, de más de más I, de cualquier empresa en relación al tema de agricultura, se encargan de adaptar una serie de cultivos a suelos que anteriormente no estaban adaptados a ellos, y eso es básicamente lo que estamos planteando nosotros hacer en la Luna y en Marte, de cara a estas nuevas bases humanas allí, y para dar alimento y cultivo. Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues ahora mismo nos encontramos en un punto en el que, por una parte, tenemos la parte científica y también la parte empresarial. Desde el punto de vista de la parte científica, nos encontramos realizando una serie de papers científicos, uno principalmente con el equipo chino, que logró plantar la primera planta en la Luna, en la misión Chang'e 4, que llegó a la cara oculta de la Luna en enero de 2019, y plantó la primera planta de algodón. Y estamos usando los datos de aquella misión para enfocarnos hacia esta nueva misión que planteamos lanzar conjuntamente con ellos durante los próximos 2-3 años para entender cómo va a ser el crecimiento de la planta bajo las condiciones gravitatorias particulares que tenemos en la Luna, así como de radiación. Contamos con el apoyo del Cabildo de Lanzarote, también del Instituto de Geociencia de España, de la Red Española de Planetología y Estribología, y del Geoparque de la UNESCO, del Archipiélago Chinijo, en Lanzarote. Los tres pilares fundamentales del proyecto son geología planetaria, biología vegetal, e ingeniería espacial y tecnología espacial. Eso es interesante. Hablarnos un poco de geología planetaria. Está científicamente entendido, porque una es científica, que Lanzarote es un gran análogo planetario donde tenemos una composición volcánica y basáltica, gracias al origen volcánico de la isla, por ejemplo, como se puede ver en Parque Nacional Timonfaya, que es muy similar tanto a la Luna como a Marte. Entonces queremos usar eso y estamos desarrollando ya experimentos con regolitos, con suelo, de la isla de Lanzarote para entender cómo crece la planta y cuál va a ser la interacción entre la planta y el suelo. Porque ya no es simplemente entender cómo va a germinar bajo las condiciones de gravedad lunar o de radiación en la Luna, sino esa unión que ya tenemos entre la planta y el suelo. Vaya. ¿Y la biología vegetal? En relación a la parte de biología vegetal, gracias a nuestro socioempresarial, la INOPLAN, estamos principalmente centrados al cultivo hortícola, porque al final va a ser el que provea de tanto minerales como nutrientes a los futuros astronautas, que en cierto modo acabaremos siendo todos en el futuro. Y entonces pues estaremos ahí, en esta fase humana, en la Luna, en Marte. Y es esencial esto del cultivo, porque mandar algo al espacio a fecha de hoy y todavía durante los próximos años va a costar muchísimo dinero. Entonces, si podemos reducir ese dinero en origen y usar esos recursos que nos vamos a encontrar en destino, esos recursos in situ, pues vamos a conseguir pues ser mucho más eficientes, mucho más eficaces a la hora de desarrollar ese cultivo. Entonces, están ahora mismo desarrollándose una serie de ensayos en el laboratorio de INOPLAN en Granada, en colaboración con Green Moon Project, y queremos entender muy bien pues cuáles van a ser los mejores, o las mejores semillas de cultivo hortícola, es decir, todo el tema de alimentación, de lechuga, tomate, rábano, zanahoria, vamos a entender muy bien cuál va a ser la eficiencia en relación a los tiempos, porque tenemos limitaciones de tiempo, la emisión va a durar del orden de 15 a un mes, de 15 días a un mes, entonces tiene que ser una planta que crezca rápidamente y que en poco tiempo, en un par de semanas, pues nos dé, pues tenga una gran eficacia en relación a su crecimiento, para que podamos entender muy bien pues cómo actúa bajo esas condiciones. Entonces, esto está pasando ahora mismo en el laboratorio en Granada y en relación a las distintas semillas, las distintas interacciones con el suelo. Ya llegamos a la parte que más me interesa, tecnología espacial. Cuéntanos. Irimun Project ya hace unos años, inicialmente, pues construyó un primer demostrador tecnológico que integraba toda la tecnología que nosotros consideramos necesaria pues para tener dentro de esa cápsula para poder albergar esa vida vegetal, ¿no? Y ese cultivo, teniendo en cuenta pues multitud de sensores, de temperatura, luminosidad, radiación, humedad, dióxido de carbono, oxígeno, ¿no? Para entender cómo iba a ser esa fotosíntesis, cámaras para ver la imagen del crecimiento de la planta, totalmente aislada, pues todas las consideraciones que deberíamos tener para cultivar en la luna, ¿no? Porque al final no se trata de llegar y poner la semilla sobre el suelo lunar porque no funcionaría. Necesitamos crear un pequeño invernadero, una pequeña cápsula que tenga todas las condiciones que tenemos hoy por hoy en la tierra a la hora de cultivar, citando la variable pues obviamente tanto de radiación como de gravedad y en eso estamos trabajando ahora mismo para poder en los próximos años mandar una cápsula conjunta en principio con el equipo chino que plantó esa primera planta en la luna aunque obviamente estamos abiertos a otras posibles colaboraciones internacionales. Bueno, pero para hacer todo esto obviamente hace falta dinero y ya sabemos que España y la ciencia así que háblanos un poquito ¿cómo se está financiando este proyecto? Pues sí, sobre el tema de financiación obviamente bueno, el tema de la ciencia siempre es verdad que se habla que se está muy limitado y todo el tema pues hay mucho hay mucho que investigar y a lo mejor hay pocos recursos siempre, ¿no? Vendría mejor cuanta mayor financiación mucho mejor porque es verdad que al final tienes unos recursos limitados y tienes que gestionarlo de la mejor manera ¿no? a la hora de en qué ponerlo ¿no? Si bien en tecnología espacial bien si en agricultura biología vegetal y principalmente bueno, la financiación viene tanto principalmente bueno, de fondos privados en el sentido de estamos colaborando con instituciones públicas pero el proyecto tiene esa clara componente tanto científica como empresarial que aúna digamos pues todo lo mejor de la parte pública en el sentido de todas esas instituciones que están colaborando con nosotros porque como comentábamos tenemos científicos de la Red Española de Planetología y Astrobiología del Instituto de Geociencia también otros científicos que trabajan por ejemplo en el Centro de Astrobiología y tenemos ese conocimiento que se está aportando al proyecto para nutrir la parte científica pero obviamente también necesitamos esa parte empresarial y gracias a nuestro socio empresarial pues a Inoplan pues tenemos toda esa parte de el funding de la financiación de la financiación económica que nos permite pues seguir creciendo y seguir desarrollándonos pues para que el proyecto pues siga adelante en cierto modo actualmente como comentábamos anteriormente nos encontramos desarrollando esa cápsula con el equipo chino que logró plantar esa primera planta en la luna y lo importante de esto es que realmente lo estamos haciendo no de una parte independiente sino una parte del 50% cada uno en el sentido de que nos encontramos que ellos ponen el 50% tanto de conocimiento como de material como de infraestructura y nosotros la otra parte aunque si es verdad que estamos interaccionando en función a los sistemas que estamos implementando dentro de dentro de esa cápsula entonces bueno eso sería un poco la foto a nivel general del proyecto y obviamente como en todo si se tuviera más recursos pues se podría a lo mejor no hacer más pero si a lo mejor ir más rápido y hombre siempre mientras más recursos a lo mejor se tuviese fuera sería mejor tal vez vosotros estáis colaborando con el Centro Espacial Chino háblanos un poquito de ello bueno realmente actualmente estamos en una situación en la que se está viendo como China está dando unos pasos increíbles en materia aeroespacial se está posicionando muy bien y de hecho hoy estamos bueno estamos en mayo y próximamente en unos cuantos días va a aterrizar en Marte otra sonda de otro aterrizador ¿no? chino ¿no? pues para hacer ciencia allí entonces estamos asistiendo a un momento muy interesante porque se está viendo como se ve que China tiene ese potencial industrial y aeronáutico y aeroespacial ¿no? para mandar cohetes para mandar satélites para mandar sondas aterrizadores y es cierto que lo está haciendo de una manera pues muy constante se está viendo que hay una una progresión pero que se mantiene no hay grandes no hay grandes paradas en el tiempo ¿no? no hay grandes intervalos entre proyecto y proyecto entonces bueno en cierto modo recientemente China con la misión Chang'e 5 China volvió de la luna y había recuperado regolitos suelo lunar como se comentaba anteriormente en relación al proyecto en las interacciones que tenemos con Lanzarote y este regolito es muy importante porque desde las misiones Apolo no se traía ¿no? suelos y rocas y piedras lunares ¿no? y entonces ellos han traído y en cierto modo si no estoy mal informado ya está compartido todo ya se ha distribuido entre la comunidad científica ¿no? parte de este regolito para que se realicen experimentaciones ¿no? entonces se ve se puede entrever ese espíritu de colaboración internacional y en cierto modo ese acuerdo que firmamos en septiembre de 2019 Green Moon Project con el COSE con el Centro de Exploración Centro de Exploración Espacial de la Universidad de Chongqing del Ministerio de Educación en China y es muy interesante porque este fue el equipo que originalmente logró plantar esa primera planta la luna o sea semilla de algodón que era un pequeño realmente era una pequeña cápsula un pequeño ecosistema muy parecido y por eso y de ahí vimos la similitud con Green Moon Project y ya por entonces quisimos establecer esa sinergia ese acuerdo y en esta cápsula pues iba a tomar una serie de imágenes de la planta germinando creciendo y en este acuerdo que hemos firmado y en el que estamos trabajando actualmente pues de nuevo se está presente la parte de de ciencia entonces estamos realizando una serie de papers científicos donde vamos a integrar pues toda esa ciencia tanto de esa misión como de las futuras misiones que se prevén por eso queremos y estamos trabajando ahora mismo en un paper científico en un documento en el que integraremos todo lo relativo a esa futura misión conjunta que comentaba anteriormente vamos a vamos a integrar esa cápsula en la que estamos trabajando al 50% entre los dos equipos y y bueno es esa puerta tenemos esa puerta o ese acceso que gracias a ese acuerdo que se firmó a poder colaborar y a poder mandar junto con el equipo chino en alguno de esos aterrizadores que potencialmente irán a la luna en los próximos años nuestra pequeña cápsula nuestro pequeño invernadero para entender ¿no? cómo van a ser las condiciones en las que los cultivos tengan lugar y cómo vamos a ir filtrando esa radiación y estamos también el equipo chino bueno estuvimos en en China y luego el equipo chino devolvió la visita en diciembre de 2019 a Madrid tanto a Madrid como a Lanzarote en España y era muy importante pues porque vimos en Lanzarote la importancia de los tubos de lava ya que conseguían filtrar esa radiación y entonces también se está proponiendo hacer experimentos conjuntos también en las instalaciones que el Instituto de Geociencia tiene allí con la que colaboramos y estamos realizando experimentaciones y ellos estarían interesados también en eso entonces es una especie una sinergia una simbiosis hay muy buena colaboración y la verdad que hay espíritu para seguir adelante así que bueno de este modo estamos muy contentos porque claro obviamente creemos un proyecto en esa puerta abierta a participar en esas futuras misiones llegar a la luna con una misión china y ellos también pues estábamos colaborando conjuntamente en hacer ciencias ¿por qué habéis elegido Lanzarote específicamente para llevar a cabo los experimentos? Las Islas Canarias son gracias a su origen volcánico son un genial análogo planetario análogo podríamos decir un gran homólogo o análogo también homólogo pues sería aquello similar que tenemos en la Tierra que reúne las condiciones en este caso de la luna y Marte debido a su composición geológica muy similar muy parecida a la que tenemos tanto en nuestro satélite natural la luna como en el planeta vecino en Marte y entonces lo que lo importante de Lanzarote es que sin ir a la luna o Marte vamos a tener allí las condiciones las mismas condiciones al menos en materia de suelo de regolito que el que vamos a tener en la luna y en Marte entonces queremos y estamos desarrollando experimentaciones con ese suelo de Lanzarote y esto es muy importante porque ese suelo ya se está viendo que es muy parecido sino casi igual al que tenemos en otros cuerpos rocosos del sistema solar y entonces es por ello que queremos aprovechar esta enclave en Lanzarote en este caso en las Islas Canarias porque es que nos provee de todo aquello sin tener que viajar fuera y resulta que se está descubriendo que vamos a encontrar cuando lleguemos a la luna y a Marte pues nos vamos a encontrar con tubos de lava que son una especie de cavidades que se formaron después de las erupciones volcánicas el magma volcánico siguió fluyendo y dejó una cavidad donde pues tenemos el tubo cubierto por todo lo que sería el suelo volcánico basáltico y en el interior pues tenemos digamos no habría ninguna materia o sea no habría ningún tipo de formación rocosa y tendríamos ese hueco y en esa cavidad se está planteando que irán las primeras los primeros asentamientos humanos y potencialmente los primeros invernaderos la primera parte de vida vegetal porque consiguen filtrar en una gran componente la radiación cósmica claro eso es un detalle a la gente suele olvidar y es que en la luna no estamos protegidos por los cinturones de Van Allen así que la radiación solar y la radiación cósmica nos pega de lleno así que obviamente necesitamos protegernos de alguna manera y la proposición de vivir en tubos de lava como si fuéramos topos es la más razonable esto es un gran problema que actualmente hay porque por ejemplo en la luna no tenemos un campo magnético ni tampoco una atmósfera que pueda luchar contra esa radiación en Marte es distinto si hay una atmósfera que consigue filtrar parcialmente esa radiación pero aún así hay que seguir filtrándola a una mayor cantidad y es por eso que se prevé que los tubos de lava de hecho la agencia espacial europea recientemente ha dado ok ha dado luz verde para realizar una misión para investigar cómo con misiones robóticas para investigar cómo son los tubos de lava la luna porque se prevé que van a ser el mejor sitio para poner los asentamientos humanos ya que filtran esa radiación entonces volviendo a las islas canarias pues son clave porque además del suelo nos proveen de estos entornos de estos tubos de lava donde también podemos realizar experimentaciones porque además ya no solo filtra la radiación sino que en estas cavidades en estas cuevas vamos a tener una temperatura va a ser mucho más fácil mantener una temperatura constante para las futuras bases humanas en la luna y en marte este proyecto es apasionante pero obviamente tiene problemas entonces ¿cuáles serían los principales cuellos de botella a los que os enfrentáis para llevar a cabo el proyecto? bueno pues resulta que claro entre las zonas donde tenemos luz solar incide luz solar y las que no en la luna hay una gran diferencia de temperaturas moviéndonos del orden de más o menos 100 grados y el tema es que realmente tenemos que ser capaces de mantener en nuestra cápsula nuestro pequeño invernadero mantener una temperatura constante en torno a unos 20-22 grados centígrados para que tenga lugar el cultivo de una manera idónea y bueno en cierto modo esto es la clave porque bueno de hecho el equipo chino que plantó esa primera planta de la luna tuvo un gran problema o un fallo el que hemos aprendido todos que fue que no no fueron capaces de mantener esa temperatura y por eso cuando llegó la noche lunar la planta directamente pues se congeló y murió y eso se prevé ahora mismo como el principal cuello de botella principal problema que hay que asumir y contra el que hay que luchar y proponer soluciones y en eso es lo que estamos trabajando en cierto modo en la tecnología que actualmente se integra en esta pequeña cápsula que estamos trabajando tenemos multitud de sensores actuadores sensores como bien puede ser sensores de dióxido de carbono de oxígeno que son sensores redundantes por ejemplo en caso de que fallara la cámara para ver el crecimiento de la planta pues notarían valores sobre qué cantidad de oxígeno o de dióxido de carbono seguimos teniendo en ese pequeño en esa pequeña cápsula en ese pequeño invernadero y podríamos entender muy bien cómo la planta está creciendo o no en función de también de esos valores también de temperatura de luminosidad de radiación todos esos sensores también vamos a tener también en la cápsula original de los chinos del equipo chino de los chinos tenían un pequeño cristal a través del cual entraba la luz solar pero nosotros queremos ser totalmente independientes y no tener que depender pues de dónde va a aterrizar la cápsula ¿no? a acuerdo de qué aterrizador en qué parte va a aterrizar entonces por eso tenemos un pequeño digamos un pequeño cuadro un pequeño panel con el azul unos pequeños LEDs ¿no? unas pequeñas lucecitas el azul el rojo y el rojo lejano de esos colores dentro del espectro visible que son los colores que favorecen la fotosíntesis ¿no? como comentaba anteriormente la fotosíntesis es clave porque provee genera ese oxígeno a partir de ese dióxido de carbono y con los nutrientes de la planta y es esencial pues para el ciclo el ciclo vital el ciclo de soporte vital de los futuros astronautas ¿no? que estarán en la luna o en Marte entonces bueno volviendo un poco al punto en relación a la noche ¿no? a la noche lunar vamos a tener una serie de actuadores ¿no? que van a proveer por ejemplo de agua cada equis tiempo a esas semillas en ese suelo en ese regolito pero también otros actuadores se van a encargar de mantener una temperatura idónea dentro de la cápsula en torno a esos 20-22 unos pequeños termostatos unos pequeños termogeneradores ¿no? unas pequeñas resistencias hablando así más genéricamente que van a hacer y van a mantener gracias pues a la energía vamos a tener una energía que nos va a venir desde el propio aterrizador pero también de manera para ser totalmente independiente vamos a tener unas pequeñas paneles franquitas solares ¿no? añadidas a la cápsula pues para proveer de energía constantemente o según se demande a esos pequeños resistómetros a esas pequeñas resistencias que nos van a generar esa temperatura que se va a mantener dentro de la cápsula que recordamos está totalmente aislada y funciona como un sistema totalmente cerrado con lo cual no vamos a tener interacción o vamos a intentar reducir en la medida la mayor medida posible esa interacción con el exterior para que la temperatura y las condiciones interiores sean muy similares a la tierra para tener ese cultivo para germinar esas plantas pero siempre y cuando bueno teniendo en mente que ni la gravedad la vamos a poder retirar y es un factor clave porque queremos estar allí investigando que sucede bajo esa gravedad y la radiación pues podremos filtrarla pero no totalmente así que bueno sistemas sensores actuadores y mucha tecnología pues para dar soporte a esta cápsula donde tendrá lugar los futuros cultivos a futuras agriculturas espacial esto entonces va a requerir obviamente que la cápsula sea bastante compleja vais a necesitar bastantes sistemas que ayuden a mantener viva esta planta claro exactamente también a la hora de a lo mejor activar los actuadores cada equis tiempo para un poco regar digamos las macetas en cierto modo pero también es verdad que claro no tienes por ejemplo en la luna no tienes realmente aire fuera con lo cual no va a estar en contacto la cápsula con aire que digamos que se esté reciclando y te esté enfriando la cápsula por fuera enfriando por decir algo también te la puedes estar calentando pero en función de qué temperatura esté el aire pero es verdad que es un tema muy curioso porque claro tienes que mantener cuando te llega la noche lunar y esté a menos 110 o grados centígrados tienes que mantener esa temperatura dentro y es el reto y el equipo chino también está trabajando ahora en eso muy interesante la verdad aparte de ingeniería también del proyecto muy completa vale esto plantea otro problema es que durante la noche lunar no habría luz solar porque la noche lunar dura prácticamente 15 días así que durante 15 días la cápsula y la planta van a tener que sobrevivir a base de baterías o algún sistema de generación de energía que no dependa del sol así que ¿consumiría mucho esta cápsula? tenemos unos estudios y realmente muy poquito tenemos era de si no recuerdo mal 4,8 vatios de potencia para para muy pocos días eran 3 o 4 no recuerdo bien la tabla tengo la cabeza pero no me la sé de memoria y muy poquito no realmente el consumo no era gran cosa porque lo tiraba sobre todo los resistómetros la resistencia y las luces pero las luces son LED o sea que al final realmente era muy poquita cosa y los actuadores cada X tiempo con lo cual no no hay tanto problema en relación a eso yo sí 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 un tema muy muy completo sí 4,8 5 quiero recordar 4,8 de memoria pero vamos te diría que 5 poca supongo que hay mucha gente que estará preguntando de qué nos sirve enviar ahora una planta a la luna pero hay que pensar que este tipo de estudios básicamente son la base para poder crear invernaderos en un futuro que puedan alimentar a los austranotas porque obviamente no pueden alimentarse únicamente de los suministros que se envían desde la tierra sería extraordinariamente caro logísticamente una pesadilla y en caso de problema no tendrían la más mínima fuente de alimento pero si conseguimos tener invernaderos en la luna la idea de una base lunar se vuelve ligeramente más factible bien bueno a ver hay que pensar que el tema de los invernaderos antes de realmente estar pensando en las futuras bases humanas en la luna en Marte tenemos que tener muy claro cómo va a ser el cultivo bajo esas condiciones por eso lo de mandar estas pequeñas cápsulas para entender cómo va a ser el cultivo bajo determinadas condiciones planetarias no va a ser lo mismo la luna que Marte que cualquier otro cuerpo cualquier otro cuerpo celeste entonces se entiende que ahora mismo estamos con multitud de lanzadores de Blue Origin de Space X de este señor Jeff Bezos de señor Elon Musk lanzando cohetes intentando haciendo pruebas ¿no? y hombre hay que pensar que la tecnología está evolucionando mucho se está democratizando el espacio viene el New Space ahora se está democratizando el acceso al espacio y cada vez hay más posibilidades ¿no? con lo cual no hay que pensar muy en el largo plazo va a ser algo más cercano pequeños invernaderos en la luna o en Marte pues tal vez del orden de unos estamos en 2021 pues tal vez del orden de 15 15 años vamos a estar ahí ya con unos pequeños medianos invernaderos y unos invernaderos ya más grandes pues para el 2050 deberían estar totalmente establecidos de manera que siempre hay que ser cauteloso a la hora de las fechas pero hombre si estamos ya pensando en la misión en la Artemisa ¿no? en el Lunar Gateway y también China salía con Rusia para otra base en la luna pues está claro que vamos a ver pequeños invernaderos dentro de muy poco ¿no? ya de hecho tenemos pequeños invernaderos en la Estación Espacial Internacional ¿no? orbitando a 400 kilómetros sobre nuestras cabezas día a día entonces bueno no va a ser algo muy lejano y en una necesidad y en una necesidad para dar soporte a esa futura habitabilidad gracias a la agricultura espacial a la utilización de los recursos in situ con lo cual estamos cerca así que 15 años o 15-20 años para esos pequeños o medianos invernaderos y para mayores invernadores de mayor tamaño que ya pueda proveer de una cantidad considerada de alimentos a futuros astronautas pues 2050 debería ser ¿y habéis planteado colaboraciones con otras agencias espaciales? ¿la ESA? ¿la NASA? Sí, bueno la NASA se presentó el proyecto a un call for ideas que le llama un llamamiento de ideas para entender cuál es la situación actual de los potenciales suppliers ¿no? los potenciales proveedores de tecnología y presentamos el proyecto que hará por estamos en mayo pues junio del año de 2020 y estuvimos ahí en distintas conversaciones hasta noviembre del año pasado y ahora de momento pues sí se quedó eso ahí en stand-by pero sí sí es verdad que ha habido interés de manera de entender qué estamos haciendo y qué estamos presentando ¿no? tenemos que rellenar una serie de formularios mandar una serie de información con toda la tecnología el demostrador tecnológico la propuesta y en cierto modo eso mismo lo que se ha hecho porque estamos ahora mismo en dos llamamientos de la agencia espacial europea aparte de la colaboración que tenemos con los chinos y en cierto modo estamos viendo o no están viendo qué potencial tiene el proyecto pues para darle también soporte desde las instituciones más de agencias espaciales ¿no? a más nivel a mayor un nivel más alto y entonces bueno si hay interés y hay mucho hay astrobiólogos ya desarrollando de cierto modo tecnología ¿no? como puede ser el señor astrobiólogo Christopher McKay de la NASA siempre se ha interesado mucho también este hombre por el tema del cultivo y hay mucho interés porque se está viendo que va a ser una necesidad y va todo en esa dirección ahora mismo Bueno, esta ha sido la primera parte de la entrevista con José María con Juan vamos a entrar un poco en aspectos más técnicos sobre el proyecto Bueno, Juan José María nos ha hecho una pequeña introducción sobre por qué hacer estos experimentos en las Islas Canarias ¿nos podrías hablar un poquito más sobre el tema? Bueno, hemos fijado las Islas Canarias como lugar de experimentación principal en el planta tierra porque el suelo que allí que hay al ser origen volcánico tiene una composición muy parecida a la lunar hay dos zonas en Europa que es tanto la Isla Canarias como Ucrania que tienen zonas de suelo que son muy parecidas al recorrito lunar pero por cercanía y por compartir país utilicemos el de las Islas Canarias y esto nos permite dos cosas primero una experimentación en vivo en la tierra es decir toda la hora de diseñar un experimento como nuestra empresa se dedica a hacer diseños experimentales y a llevarlos a cabo sabemos que necesitamos un control negativo hemos elegido a las Islas Canarias porque su suelo en muchas zonas de las Islas Canarias al tener un origen volcánico es muy parecido al suelo que encontraremos en la Luna este hecho se da en dos partes en Europa tanto en las Islas Canarias como en Ucrania pero por cercanía tenemos a las Islas Canarias como referente geológico esto nos permite obtener tierra con el cual haremos experimentos en la tierra y así se creemos como bueno en condiciones de gravedad normal como la planta entiende el recorrito y así si intentamos crecer plantas en microgravedad en el recorrito podemos hacer comparaciones en la microgravedad como afecta a la planta puramente no por el hecho de sustrato lunar sino por la microgravedad también esto nos permite coger el regolito tener esta base y empezar a modificarla tenemos en nuestro equipo a Jesús Martínez que es un zoologo de primer nivel a nivel nacional y europeo que nos va a ayudar a modificar este regolito tenemos que entender que cada kilo que enviemos desde la tierra a la Luna va a ser de media es un millón de euros así que en vistas de intentar reducir tanto los viajes como el coste queremos utilizar el regolito como sustento trato las plantas creciendo en la Luna conocemos que el regolito al 100% no va a ser no va a ser usable sobre todo por la falta de compuestos nitrogenados que es un elemento necesario para la vida para cualquier planta por lo tanto entendemos que el regolito al 100% no se puede usar pero si conseguimos modificarlo a ver si quitando la textura añadiendole nitrógeno reduciéndole la porosidad de alguna manera la planta entiende mejor el regolito y así estemos más preparados en la base lunar y podemos tener materia prima directamente de la Luna y tener menos dependencia desde la Tierra Bien y la planta en sí misma ¿qué problemas va a encontrar en la Luna? Pues las plantas en la Luna van a enfrentarse a muchos problemas que en principio no tienen aquí en la Tierra cuando utilizamos un cultivo tradicional la primera y más o menos va a ser la gravedad Bueno primero tenemos que entender que la planta va a crecer en una cápsula aislada del ambiente es decir las temperaturas en la Luna no son viables para la vida terrestre tanto por lo alto como por lo bajo por lo tanto ese crecimiento en la planta se va a dar en un principio en una cápsula o incluso ya dentro de unos años cuando la investigación esté más adaptada en hibernaderos lunares pero siempre va a estar aislada del entorno pero la gravedad es un factor del ambiente que no se puede evitar así que la gravedad va a influir en las plantas más que nada porque bueno durante toda su evolución la gravedad ha sido 9,8 metros segundo al cuadrado durante todo el desarrollo de la especie de todas las especies vegetales y de repente se ven ante una gravedad de un sexto de la terrestre esto sabemos que afecta por la gravedad de gravedad cero que no es lo mismo que microgravedad que es un kit de la cuestión en la gravedad cero empecemos a entender cómo las plantas crecen entendemos que hay modificaciones en sus hojas porque aumenta la temperatura conforme baja la gravedad sus componentes fotovidentéticos varían la clorofila A la clorofila B los crotenoides se enlazan de otra manera en el tallo también las microfibillas varían su comportamiento la floración varía en los frutos he cuajado también hay ciertas variedades por lo tanto entendemos que nos vamos a enfrentar que va a ser un enemigo pero bueno va a ser cuestión de ir entendiéndola ir haciendo ensayos y saber cómo manejarla luego otro otro factor limitante va a ser el espacio no vamos a poder crecer grandes plantas principalmente por el tiempo porque es inviable en el término de cultivos lunares necesitamos cultivos rápidos entonces ni por tiempo ni por altura no podemos crecer palmeras ni árboles de vangos ni de agotates luego también a nivel individual las plantas necesitan cierto espacio entre ellas porque si no se estresan por contacto se estresan por muchos motivos y uno de ellos es la falta de espacio vital y necesitan su espacio tanto aéreo como ridiculio las raíces necesitan su volumen de crecimiento para una buena captación de nutrientes y no solo eso sino que las plantas entre ellas aunque no lo vemos están continuamente comunicando bajo las raíces y bajo y a través de componentes una curiosidad por ejemplo tú cuando cortas un césped que bien huele a césped cortados o las plantas chillando auxilio que viene algo que nos está cortando y entonces la de al lado pues fortalecen sus membranas celulares pero eso se comunican entre ellas entonces si cerramos un entorno se comienzan a acumular esos estos componentes volátiles y las plantas entendemos que van a empezar a tener comportamientos erráticos que se ha visto cuando cultivas muchas plantas en un sitio cerrado ves que ves que comienzan a tener comportamientos erráticos y principalmente por la acumulación de compuestos volátiles de comunicación que bueno se sacudan vamos que las plantas se tiran pedos ¿de dónde sales tú? sigue Juan ignóralo y por último podemos comprender que tenemos una falta de información muy alta y esto también va a ser un problema llevamos cultivando plantas durante miles de años y conocemos bien cuál es su nutrición cómo hacer qué manejo hay que tener ante ciertos problemas y esto es algo que no tenemos plan no lo hemos desarrollado en la luna entonces bueno va a ser años de experimentación un buen diseño experimental escoger bien las respuestas de las preguntas que nos hagamos y bueno ir avanzando y al final creo que va a ser muy viable en cultivo lunar ya hemos visto que algunos de los experimentos que se han realizado en la ISS con cultivos han acabado con problemas porque el agua se adhería a las raíces y las pudría ¿es un problema que se podría encontrar en la luna? eso sí es algo que podría ocurrir a menor nivel porque el ISS como la gravedad es casi cero flota más entonces la luna flotará un poquillo menos pero sí es algo que luego en el tema que me comentas del agua y los recolitos comento algo del agua pero sí en la ISS es que la raíz le viene bien el agua pero en el momento se encharca agua los aguacates por ejemplo como te pasas un poquito con el agua se te muere el árbol a la hora de escoger el tipo de planta que vamos a llevar a la luna es una cuestión muy importante pues aquí radica mucho el éxito de nuestra emisión no podemos llevar plantas a lo loco porque el ambiente va a ser estresante y hay que saber cuál llevar realmente no lo sabemos tenemos ciertas ciertas ideas por lo que hemos visto por review biológicas y por nuestro estudio tenemos entendido que las plantas como hemos comentado grandes no van a dar un buen rendimiento primero por el espacio el tiempo y por la complejidad una planta un árbol al final en establecerse en el centro de unos años tiene que llegar a la floración tiene que llegar a la polinización fecundación germinación hojado entonces son muchos procesos y a mayor complejidad más capacidad más posibilidad de fallo por lo tanto vamos a intentar reducir siempre nuestras especies a las artículos a las de menor tamaño luego dentro de las artículos tenemos artículos de hoja y artículos de fruto vamos a intentar reducirlas de fruto al máximo solo vamos a intentar llevar dos incluso una queremos seleccionar o tomate de pimiento por el hecho de que conocemos bien el cultivo y son plantas sencillas de manejar pero vamos a intentar focalizarnos en cultivos de hoja como son las acelgas son las epinacas son las lechugas incluso tubérculos como el rábano ya que tiene un crecimiento muy rápido muy sencillo y al estar bajo tierra pensamos que la microgravedad le va a afectar menos a la hora de crear el tubérculo de todas maneras a la hora de elegir qué plantas queremos llevar nos hemos hecho una especie de selección en la que intervienen muchos factores entre los que están la velocidad del cultivo que es un cultivo veloz para que no en caso de escasez poder producir rápidamente sin llegar a la hambruna qué tipo de fruto tiene qué tipo de producción cuál es qué tamaño de producción el valor nutritivo de este queremos que tenga por lo máximo proteínas azúcares grasas antioxidantes y queremos que sea un cultivo sencillo sencillo de cultivar también por ejemplo de las facilidades tenemos que tener en cuenta por ejemplo la polinización hay muchas especies que necesitan un insecto o incluso un animal como un murciélago para que sean polinizadas y así producir fruto así que a la hora de llegar el fruto tenemos que conocer que esto es un problema así que ya te digo hemos reducido las especies frutales a una o dos por ejemplo el tomate el abejorro va bien que esté ahí polinizando pero no es absolutamente obligatorio pero todo entonces no en principio vamos sé que alguna por ejemplo la pitaya es imposible es que necesitas hacerlo a mano o necesitas un murciélago y no vas a tener un murciélago ahí en la luna entonces pitaya por ejemplo descartado y en lugar de llevar plantas con floración ¿no sería interesante llevar por ejemplo tubérculos? a la hora de llevar un tubérculo preferimos por ejemplo un rábano y ver cómo se crece el tubérculo del rábano y a partir de ahí pues ver otros otros tubérculos los tubérculos la verdad es que es de los más fuertes de las especies más fuertes porque al estar enterrado lo que pasa es que como la tierra también va a ser diferente hay muchos factores ahí la verdad es que vamos un poquito a ver lo que aparece pobres astronautas no van a tener patatas fritas en el espacio cállate un ratito anda pero bueno venga va ¿qué tal por ejemplo las patatas? las patatas se van a también se van a las patatas lo que pasa es que por la velocidad si es que la hoja viene bien mejor por la falta de presión del suelo se expande más o que no no sé incluso si va a estar bueno no sé cultivaron patatas en el ISS y creo que el almidón no mentira el almidón aumentó un montón aumentó la calidad de las patatas mentira es verdad puede ser que aumentó la calidad tenía más almidón se agregó más almidón en la patata pero las patatas fritas con mucho almidón están feas pero quieres para allá con las patatas fritas bueno volviéndote más serio y dejando las patatas fritas de lado obviamente el regolito no es el único elemento que la planta va a necesitar para crecer así que habrá ciertos elementos y ciertos componentes que habrá que llevar desde la tierra ¿nos hablas un poquito de ello? a la hora de nuestra definición con la tierra habrá ciertos materiales que vamos a tener que llevar hacia la luna de manera perfecta porque el cultivo lunar lo va a necesitar lo primero va a ser el sustrato las plantas necesitan un suelo en el que crecer y como ya hemos comentado vamos a intentar que esa dependencia con la tierra sea la mínima y vamos a intentar que nuestra materia prima el componente principal de nuestra materia prima como sustrato va a ser que sea el regolito y así bueno pues en caso de emergencia poder cultivar rápidamente menor dependencia y más beneficios luego también tenemos el tema del agua el agua va a ser un motivo de estudio queremos saber cuál va a ser la eficiencia hídrica en el espacio porque conocemos que el agua por los experimentos del ISS al no haber gravedad es capaz de bueno quedarse en la superficie de la tierra y en algunos casos pudriendo la raíz de algunas especies creciendo en la ISS así que conociendo esto sabemos que va a haber gravedad que va a haber gravedad así que el agua va a seguir bajando pero no sabemos cuál va a ser la eficiencia hídrica de la planta si la va a tener muy disponible menos va a ser muy alta porque no hay ningún tipo de elixivación eso no lo conocemos luego también al haber una gravedad diferencial el flujo entre el tip de la planta y la raíz es diferente la energía potencial necesaria para subirla es diferente entonces bueno esta subida del agua va a ser va a ser diferente así que bueno es un estudio vamos a ir con una cantidad dada de agua vamos a ver cuál es la toma que hace cada especie y así pues ya estamos preparados para las siguientes misiones ir reportando al máximo y optimizando al máximo el nivel del agua que nos llevemos luego las plantas también necesitan ser fertilizadas una planta no es únicamente agua tienes que reponerle todos los elementos químicos macroelementos y microelementos que haya utilizado ella para que se principalmente nitrógeno fósforo y potasio que son los macroelementos junto con el calcio y el manganeso y microelementos como el hierro el cadmio el zinc y así entonces va a haber se va a tener que llevar a cabo un plan de fertilización pero de nuevo diferente sabemos que la toma nutritiva a la hora de crecer es diferente en gravedad cero que en gravedad terrestre así que en microgravedad también entendemos que estos ratios de toma de nutrientes van a cambiar así que bueno pues sí vamos a estar pendientes de lo que tenemos que llevarlo llevarnos en cuestión de fertilizantes incluso también nos hemos planteado el uso de biostimulantes que son microorganismos como algas bacillus glomus y esos microorganismos podrían ayudar a las plantas es posible que los microorganismos y estos compuestos biostimulantes puedan ser un gran aliado a la hora de paliar este estrés en las plantas y que es es posible que sea muy interesante llevárnoslo a la a la luna interesante cambiando de tema en este canal ya hemos hablado de cómo la contaminación lumínica y la luz en general puede afectar al ritmo de crecimiento de una planta entonces obviamente este tipo de ciclos que una planta sigue vais a tener que respetarlo muy bien y muy cuidadosamente en una planta en la luna las plantas son muy sencillas bueno necesitan la luz para vivir no solo para vivir sino para entender el ambiente que le rodea una planta sabe si está en invierno y sabe si está en otoño o en verano por el ratio sombra por horas de luz horas de noche que le da generalmente son 12-12 para el invierno y 16-8 para el verano conforme la planta se va acercando a las 12-12 a las 16-8 comprende que viene el verano entonces pues comienza a echar flor o comienza a a la fecundación de la planta o incluso se muere porque sabe que el verano no lo va a sobrevivir por las altas temperaturas y comienza la exigencia entonces tenemos que tener claro que la luz tenemos que aportarla a nosotros y no solo aportarla sino aportarla inteligentemente puesto que el cultivo va a responder a ella y ya por último bueno tenemos que estar tenemos que aislar la planta de la radiación lunar ya que solar no solar de la radiación solar porque esta produce en el genoma mutaciones que al final se van acumulando generación por generación y puede cambiar las propiedades organolépticas de la planta puede cambiar su crecimiento o incluso su fertilidad y entonces pues tener una planta estéril y no no producir semilla y que el tipo puede llegar a acabarse por lo tanto en este caso los ingenieros tienen que tener claro que la cápsula tiene que estar aislada de la radiación ya hemos establecido con José María que el gran problema de este proyecto y el gran problema que hay que afrontar es la noche lunar ¿tienes algo que decirnos al respecto? Bueno a la hora de afrontar la noche lunar conocemos que bueno va a ser nuestro principal enemigo porque la en la noche en el experimento de los chinos lo que mató a la planta al pequeño algodonito que nació fue esta bajada de temperatura que hubo en la noche lunar así que bueno la cápsula va a tener que estar muy preparada para eso primero aportando la luz necesaria si el ciclo de la planta lo necesita y segundo aportándole el calor para llegar a un mínimo de bueno una planta de hoja poder llegar a resistir las menos 5 grados algunas menos 5 o menos 6 pero como estemos haciendo floraciones como alcance los 0 grados la flor te despide de ella y sin flor no hay fruto no hay producción y tienes una planta enorme sin ningún tipo de beneficio así que vamos a tener que implantar algún tipo de resistencias o algún tipo de calefactores que aporten esa energía necesaria para la supervivencia de la planta y de sus diferentes tejidos bueno juan básicamente esto sería todo ¿quieres decir algo más? que no solo agradecer a los divulgadores sino apoyarlos y esto no lo digo yo os lo está diciendo un científico así que ya sabéis os suscribís le deis a la campanita os hacéis un patreon os compráis algo bonito en la tienda no sé algo bueno pues hasta aquí la entrevista si queréis saber más sobre el proyecto os dejo en la descripción enlaces a su página web perfil de twitter etcétera para que podáis ir a visitarlos y darle vuestro apoyo así que por mi parte solo me queda deciros ¿sabéis que? no lo voy a decir yo hoy levantad la vista al cielo y serás profrique ¿a más ver?